La ciudad de Guadalajara El pecho es un boludo, eh. No tanto. Más derecha. Ahora preste lo boludo. Ahora si puede. Ahora si puede prestearlo. Podemos hacerlo ahora. Más derecha la rueda. Más derecha la rueda. Más derecha. Más derecha. No, pará por aquí. Le va a llevar a la bicicleta. No, no, no. No, no, no. No, 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 vas a tener una caja conmigo. pouvait ser un punto que no era loísima cubrime No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora vamos a hacer una caja la chierpe de сторону. Vamos a hacer una caja en la zona de aquí.